Arauca se viste de fiesta. Del 2 al 8 de diciembre, disfruta del mejor espectáculo de la cultura llanera. 2 de diciembre, Joropiando en el Arauca. 3 de diciembre, Serenata Arauca. 4 de diciembre, Día de la Araucanidad. Del 5 al 7 de diciembre, Festival Araucano de la Frontera y Reinado Internacional Santa Bárbara de Arauca. 8 de diciembre, Llanero Auténtico. Artistas invitados, la tamareña Andrea Mesa, Carlos Rico, Walter de Silva, como homenaje a Juan Parfán, el cantor de todos los tiempos y artista de la región. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, liderada por su junta directiva, presidente ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! El Hospital San Vicente de Arauca recibirá del Gobierno Departamental 2.000 millones de pesos para el pago de la nómina. La próxima semana se girarían los recursos al centro asistencial. El director del Hospital San Vicente de Arauca realiza los trámites para poder cobrar más de 2.000 millones de pesos para el pago de los salarios de los trabajadores del centro asistencial. No solamente hoy, estamos desde la semana anterior muy pendientes de la gestión del recurso que llega por atención a la población pobre no asegurada y atención a la población migrante, pero pues estamos acá pendientes para que realmente se haga toda la gestión y el recurso pueda ser transferido al ente territorial como tal. El director encargado del Hospital San Vicente de Arauca, Jesús Enrique Ballestero, dijo que con estos dineros se pagarán los salarios del personal de planta y OPS. Pago de la nómina, pago del personal de planta y el personal de OPS de la institución. ¿Durante cuántos meses? Un mes. ¿Cuántos se pide que vengan? Son 2.000 millones de pesos en este momento. El director del centro asistencial manifestó que se realizó una mesa de trabajo de salud con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Bueno, en este momento y casualmente ayer hicimos una mesa de salud de trabajo y pues lo que está pendiente ahorita también es por concepto de atención de migrantes, pero sobre esos recursos dependemos del Ministerio de Salud en cuanto se pueda emitir la resolución para que ellos puedan autorizar la transferencia del recurso del ente territorial hasta el Hospital San Vicente. El funcionario aseguró que en la próxima semana se le cancelará los salarios a los trabajadores luego que le haga el giro la gobernación de Arauca. Por ahora con el recurso que está ahorita en trámite, sí. Con respecto a la resolución, todavía eso está en espera. De otro lado, indicó que el resonador está funcionando en el Hospital San Vicente de Arauca. El resonador está funcionando, sin embargo, el día 29 de noviembre hubo alguna novedad a nivel de la UPS y estamos pendientes de que llegue el personal técnico para hacer la debida revisión técnica. Hasta el momento el contratista no ha hecho la entrega de la nueva torre al Hospital San Vicente de Arauca para ponerla en funcionamiento. Las nuevas instalaciones hasta el momento no han hecho entrega oficial al Hospital San Vicente sobre esas instalaciones. Por la rendición de cuentas del gobierno departamental, los funcionarios encargados de hacer los trámites de las respectivas cuentas no alcanzaron a girar los dineros.